Bueno, nosotros como autoridad estamos cuidando que el docente esté fuera de servicio. Ahorita él está dentro de un proceso judicial legal y hasta que no aclare su situación, la Secretaría de Educación Pública a través del Departamento Jurídico no le dará acceso a ninguna institución. ¿Tiene información de que huyó? No tenemos información acerca del Estado que guarda él en cuanto a su aspecto legal. Eso es algo que ya de manera personal como individuo tendrá que rendir cuentas a la autoridad. Nosotros solamente cuidamos o blindamos que la escuela no tenga acceso ya a este tipo de personas. ¿Qué exhorto les hacen a los padres de familia de cualquier institución educativa con relación a una posible relación de alumno maestro? Que tengan el pendiente siempre de tener el cuidado y la comunicación con sus hijos, que siempre sepan qué es lo que está aconteciendo en su vida diaria. No solamente es preguntarle qué aprendiste en la escuela, sino también cómo te sentiste y qué pasó dentro de la escuela. ¿El Estado educativo no protege a los maestros cuando incurren? De ninguna manera la Secretaría de Educación Pública incurre o protege algún delito. Somos personas de manera individual que tenemos que rendir cuentas de nuestro trabajo y nuestra ética profesional. Es muy lamentable que se presenten este tipo de situaciones, puesto que todo profesional de la educación pasa por un examen para poder estar inscrito dentro de un trabajo como la escuela.